Mi gente, te hablamos de la tienda Home Store, dile claro en Pastillo, donde te ofrecemos los mejores celulares, con contrato sin contrato, en prepagados desde $7.24 mensual, llama ahora al 260-2206, de lunes a sábados, localizados en el Garage Gold, en Pastillo, Buena Díaz, y ahora, la lucha libre.